Vale, creo de no tener orejas. Parece que vamos a subir lentito. Ah, subí a la B. Una Mumu. No sé cómo ha llegado eso, pero bueno. Al menos como tengo su ching, como decía, pegando. Pero va a llegar un momento en el que no me voy a poder ni acercar para hacer él, para recuperar vida, vaya. El Lidilio se ha acabado. Vaya, pise una trampa sin darme cuenta. Está saído ya. ¡Vaya, pise una trampa sin darme cuenta! Voy a tirar a plaza. Por los timpollos. Qué poquito cura esto a nivel bajo. 51. Sube con el nivel y con la vida máxima. No encuentro la paz. Ni siquiera ni la roba. Ni siquiera. 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 Curioso que se haya traído una daga dentada y aún así no quite mucho. No, 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 no. No me van a dejar acercarme, que Baruch quiere luchar pero no... No, no, no. 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 Vamos a gustar en top, deberíamos hacer el drake Es que estoy súper duro, claro Porque me he fedeado un poquito y eso no está Por la trampa no te preocupes Yo castigaré su maldad ¡Grillante! Es buena contra del Varus, el sustain que tienen ella Buen trago de los restos mágicos Buen trago de los restos mágicos Voy a hacer como que no estoy La verdad Me ha tirado flash Ah, qué pena Ya está Voy a ir aquí Vamos a ir aquí Voy a ir aquí Voy a ir aquí Voy a ir aquí Voy a ir aquí Para ir aquí Voy a ir aquí Voy a ir aquí Con 100% de la pasión Voy a ir aquí Lo que voy a ir aquí Y no estoy aquí No nos da para quitar esta plaga. Falta daño y tanquicidad, quizás. Pues nada, hemos sacado un montón de pasta. Yo creo que ya tengo el guantelete, y ahora sí unas botitas. Y ahora el tema es qué botas voy a necesitar. Sí, las de tenacidad. Aquí me recomiendan las de tal, porque a lo mejor ganen Shaffer. No, no sé. Pues nada. Yo me voy a pillar las otras. Estas. Ma'o, entra con todo cuando tengas ulti. Voy a guardear. Este guard es mío. Se acabó. Asesinato doble. Mortales impugentes. No, no sé. No. No, no. No, no. No, no. Es posible que ganemos aunque yo tenga poca vida, la verdad. El lagón de río ayuda bastante. Al menos están todo el rato en tensión huyendo. Va, ya se lo ha robado. Mientras perdemos la línea de en medio, ¿sabes? Bueno. El Samu se la ha hecho entera, ¿eh? Vaya de espinas. De momento, bueno, sí por zona, claro. Es decir, de momento parece que necesita más resistencia mágica, ¿no? Bueno, ha venido Xera, Xera puede darle la vuelta a eso. Es decir, si eran ellos solos dos creo que no podían, pero Xera ha hecho muchísimo daño de Aria. Qué bien vamos, chaval. Aquí no lleva muchas kills, pero lleva muchas asistencias y se ha buildado tanques. Bastante guay. Ataquí. Hay de avistos, pero la magia. Ah. Ah. Vale. No acabo de aquí ni de coña. No me puedo creer que haya funcionado eso. Maokai Ninja. Eso a lo mejor lo tengo que subir como un vídeo aparte. Maokai Ninja. Ya mismo tengo esto. El Ninja de madera. No sé si me voy a acordar, pero estaría muy guapo subir eso. No tengo ya para compartir. No sé si me voy a acordar. No sé si me voy a acordar, pero en verdad. No sé si me voy a acordar. 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 el dragón pero en verdad no tenemos ventaja de proteger el dragón no me queda mucho maná no se ha ido ya vámonos no voy a gastar ninguna habilidad porque tengo poco maná de forma si los aliados tienen habilidades me curaré con la pasiva se lo hace a momo eh vale no wifi ya ha sido una batalla rarísima yo soy un maná eh van a salir ellos o sea que tampoco vamos a poder tirar nada aquí con muy poquito maná tengo que ir con mucho cuidado no 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 ¡Suscríbete! 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 Mata a la otra, ¿eh? Vale, tengo que ir igualmente, es que es mana, no vamos a poder, me voy, antes de que se me acabe el varón. Y ahora quizá debería pillarme algo de daño, ¿no? Normalmente la hidra titánica me gusta para el daño, pero claro, hasta que no te la termines tampoco te da gran cosa. Bueno, acabamos de tirar topo así que top va a estar empujado un buen rato. No puedo parar, el bosque me necesita. 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 No puedo parar... Están muriendo ya, ¿no? Ya está. Podría no haber rendido bastante antes, la verdad. Muchas veces cuando ha dicho alguien decía GG o el player no sé qué porque se quería rendir ya y no le dejaban. Vale, ¿quién ha sido un máquina? Todos, ¿no? Kane quizá me sorprendió un poco. Varus también ha jugado muy bien. Es que ha sido un poco todos, la verdad. Voy a dar a Kane porque lo he visto más a menudo, pero creo que Xeras, Bolivar, en general, todos han jugado. Vale, también, claro.